Hola chicas de youtuber, bienvenida a esta idea, hoy vamos a jugar un gameplay, está un buen día especial porque nunca más subo el video gameplay porque tengo 17 suscriptores, bueno, vamos a jugar, cuidado, no perdí, no, vamos a, a ver, para, no están, no gracias, no estén aquí, a ver, está aquí dos, cuidado con las trampas porque son más difíciles chicos, ok, vamos a ir por allá, no, porque me tocó, no siento chicos, a ver, en pausa ya volví, continuamos con el Luis, ay no, a ver, vamos a sacar, vamos rápido, juguemos, un gameplay especial, a ver, no chicos, perdón, 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 en este es el último intento, no tanques, vamos a ir por allá, cuidado con las pelotitas, ahí está, ahora sí, se puede reaccionar, cuidado con las violetas, también, está andando muy trabadísimo, a ver, corremos, ahora ganamos los, nivel completado, ahora salen que voy a perder, cuidado con los negros y las trampas, que podemos caer, no, ok, vamos a ir por allá, cuidado con los agujeros, no, ay, no, ay, por cierto, me caí, vamonos todavía chicos, este gameplay, este gameplay hay en pausa, seguimos chicos, a ver, vamos a jugar, ok, ando muy trabadísimo, pero porque estoy grabando no porque están las pelotitas tengo que manejar un poco silencioso rápido hay que seguir derecho 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 todo derecho todo derecho no si seguía derecho no tan hay en pausa y seguimos chicos vamos a jugar hay que seguir derecho derecho no es muy difícil chicos no se supero ahora cuidado cuidado ahora se viene difícil de todo no cuidado vamos vamos ay no en pausa ok aquí seguimos chicos continuando el video a ver yo como de acá vamos a ir para acá cuidado ok vamos a ir rápido vamos cuidado vamos nivel completado ay no ay no difícil de todo no es muy difícil a ver no gracias en pausa otra vez ok ok chicos subimos luego y acá me pica bueno muy rápido hoy voy a subir el video de freefire roja la tarde así que así que miren el video de freefire esto es un buen día especial y eso pero tengo 7 videos en la lista de producción de freefire roja ok siguiente nivel bueno las monedas las monedas las monedas no se agarran ok tengo que recolectar monedas ay en pausa chicos que chicos seguimos aquí muestra la eje para borrar espacios hay cuidado chicos uuuu vienen las pelotitas no no más difícil más difícil de todo vamos a ir rápido ok no en serio esa es la pelota no gracias no quiero anuncia en pausa aquí chicos seguimos en este video vamos a jugar no que difícil es no gracias no 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 ay no ay no vamos no en serio es muy difícil vamos a continuar ok facebook ajá lo cito te lo ves o no esto no se me porque cada rato hago pausa porque después de la entrada necesito que la pelotita chiquitita se hizo bueno vamos a jugar ok no ay start top top star vamos a ir rápido no 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 yo tengo que estar todo no voy a jugar no no Ay, no Ok, chicos Lo voy a despedir de este video Chicos, espero que les guste nuestro gameplay Dele like, suscríbanse Para más este video Así que voy a subir este juego De fallos a los muñecos Que ya complete todo de las noches Y eso no lo estoy mintiendo Así que de like, suscríbanse Para más este video, los gameplays Sí, que adiós